Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuvieras hecha justo a mi medida Y yo no lo pedí y solito me llegó Y vale el doble así un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz En las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites Pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonreír Como si estuvieras hecha Era justo a mi medida Y yo no lo pedí Solito me llegó Y vale el doble así Un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado De cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será Hacerte muy feliz En las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites Si despase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonreír Un regalo de Dios Sincere la voz Un regalo de Dios Gracias por ver el video.